¿Qué hora es? Ay, no sé, ¿ya desayunaste? No sé, pero ya estoy harto de este noticiero Ya sé Vamos al aire en 3, 2, 1 Bienvenidos al noticiero con mi compañera Carito Micha Y su servidor Daniel Doriga En las noticias de hoy, los alumnos de primero continúan con la costumbre de las manadas En otras noticias, se sigue propagando la ola de sueño en Jusea Se dice que para finales de semestre se propague hasta NAR Sin embargo, se ha prohibido dormir en el CERI Y los alumnos siguen en huelga ¡Cuidado! Ahora vamos en vivo con el enlace del Clímax ¿Qué tal, Carla? Gracias por el enlace El día de hoy se pronostica un cielo despejado con probabilidad de lluvia en la tarde-noche Sin embargo, las bajas temperaturas no impiden que los alumnos sepan cómo quitarse el frío y calentarse Sí, gracias Carlita Y en espectáculos nos enlazamos con nuestra corresponsal Moni Moni, adelante Seguimos en la segunda parte del video de Miley Cyrus ¡Gracias! 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 ¡Gracias Moniquita! ¡Gracias! ¿Qué otras noticias tienes, Carl? En sociales se sigue rumorando que en enero iniciarán las clases Vamos adelante con Moni para ver la entrevista que logró tener En estos momentos viene llegando el señor rector de aquí del QSEA ¡Señor rector! ¡Por favor! ¡Señor rector! ¡Señor rector! ¡Por favor! ¡Señor rector! ¡Señor rector! ¡No se vaya por favor! ¡Escúchenla! ¡Señor rector! ¡Queremos a verlo! ¡Aquírenos eso! ¡Señor rector! ¡Hasta aquí las noticias de hoy! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos en nuestro próximo noticiero! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¿Qué onda? ¿Vamos a colocar el mentarrón enero? ¡Vámonos! ¡¿El mentarrón? ¡Sí, está la podida completa! ¡Vámonos! ¡Ya vámonos! ¡Ay, qué rico! ¡Ja, ja, ja!